En mi viejo San Juan, cuantos sueños formé En mis años de infancia Mi primera ilusión y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui hacia extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós, mi diosa de hermana Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer Al soltar otra vez En mi viejo San Juan En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino curró Mi terrible nostalgia Y no pude volver al San Juan Que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó Ya mi vida se va Ya la muerte me llana más Y no quiero morir A la muerte me llana más Alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós, oh, origen querida Adiós, 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 mi diosa del mar Me voy, pero un día volveré Va a buscar en mi querer, a soñar otra vez En mi viejo San Juan, San Juan, en mi viejo San Juan Oye, yo estoy soñando porque hace tiempo que no veo esa patria querida Viejo San Juan Oh, 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 oh